El final se acerca ya Lo esperaré serenamente Ya ves, yo he sido así Se lo diré sinceramente Viví la inmensidad Sin conocer jamás fronteras Jugué sin descansar A mi manera Jamás viví un amor Que para mí fuera importante Corté solo una flor Di lo mejor a cada instante Viajé y disfruté No sé si más que otro cualquiera Si bien todo esto fue a mi manera Tal vez lloré O tal vez reí O tal vez gané O tal vez perdí Ahora sé Que fui feliz Que si lloré También en él Voy a seguir Hasta el final A mi manera Así Puedo decir A mi manera Quizás También dudé Cuando yo más Me divertía Quizás Quizás Yo desprecié Aquello que Tanto quería Hoy sé Hoy sé Que firme fui Y que afronté Ser como era Y así Logré vivir A mi manera Pero sabrás Que un hombre al fin Conocerás Por su vivir No hay por qué hablar Ni qué decir Ni recordar Ni qué fingir Puedo seguir Hasta el final A mi manera